Los alumnos de la unidad San Carlos y su alcalde escolar, Junior Jorge Guanacuni, se encuentran indignados porque hasta ahora no les entregan la obra completa de su local refaccionado. Son múltiples las voces de rechazo a la empresa Oca Contratistas, la que prácticamente abandonó la obra sin mayores explicaciones. La comunidad carolina de la gran unidad escolar San Carlos se encuentra muy indignada, puesto que la infraestructura está, como ustedes lo pueden ver, ya no sé ni qué decir a las autoridades. El quien les habla es el alcalde de la unidad San Carlos y nosotros, nosotros estamos sumamente indignados. Ustedes pueden observar ahí cómo nos ha dejado esta empresa española llamada Oca, que quizás se ha burlado del pueblo carolino. Y todo el pueblo puneño debe de saber de ello. Para lo cual, yo desde su medio de comunicación, Foro TV, le digo a ustedes para que nos ayude, para que sea un apoyo hacia esta familia carolina que se siente indignada realmente. El alcalde escolar considera que es una burla, por lo que no descartan realizar una paralización. Para este fin, piden el apoyo del pueblo puneño. Y nosotros no descartamos una paralización, una paralización total, lo cual queremos el apoyo de todo el pueblo puneño y nuestras autoridades regionales y locales. Se ha buscado desde años anteriores ya, estamos entrando al cuarto año, durante se ha buscado cierto apoyo hasta ciertas autoridades. Se ha visitado algunos congresistas donde algunos hicieron caso omiso y otros parcialmente nos están apoyando. Se ha visitado nuestras autoridades, el director, los subdirectores han visitado al congresista Emilio. Así es, lo han visitado y justamente su asesor es el que nos está apoyando un poco en las gestiones en la ciudad de Lima. Y yo creo que hago un llamado a la población que nos apoye. Nosotros queremos ese apoyo, ese aliento de nuestras autoridades y del pueblo puneño mismo. Tal ejemplo es el caso de Arequipa. Un colegio de Arequipa igual, un colegio bolivariano, no un colegio, un colegio emblemático. De la misma manera en Arequipa estaba de la misma manera así, la obra tirada. Entonces, ¿quiénes se levantaron? ¿Quiénes pusieron la voz en alto? Los alumnos y los exalumnos. Y gracias a ello ya lo están concluyendo. Debemos de seguir quizás ese mismo camino.